Esta belleza que tengo acá se conoce como cineraria de flor. Esta es una planta muy linda de un cuerpo bastante importante, protuberante y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de sus características y cómo cuidarla en casa. Les habla Andrés Rincón, les doy la más cordial bienvenida al canal de Viveros Siempre Verde y les pido que se queden hasta el final del video, hasta el final de esta publicación para que conozcan estos detalles importantes acerca de la cineraria de flor. ¡Bienvenidos! Comenzamos diciendo que el nombre científico de la cineraria de flor es Pericales por Híbrida. Esta planta es de origen híbrido y hace parte de la familia de las Compositáceas. Comencemos hablando de sus hojas. Sus hojas son bastante amplias, son hojas grandes como la vemos acá. Son hojas que son de forma triangular. Aquí de pronto en esta podemos ver una forma, una hoja, cómo es la forma de ella. Son hojas que tienen una nervadura bastante notoria, como podemos aquí darnos cuenta tanto en el embés, que es esta cara de la hoja, como en el as. Aquí podemos ver cómo es la hoja. Son hojas que son de una contextura como algo aterciopelada. Tienen los bordes aserrados. Es un aserrado notorio y yo diría que algo, algo como podemos decir acá. No es un aserrado firme, pero es un aserrado digamos que podríamos llamar inconstante, pero mantiene la forma triangular de la hoja. En lo que tiene que ver con sus flores, que es lo más llamativo, son flores que son amplias y son flores muy parecidas a las de la margarita. A veces la gente la confunde con la margarita, pero en realidad no lo es. No es una margarita, es una cineraria. Las flores son, aquí como podemos ver, de bastante número de pétalos. Son más o menos, calculo yo aquí contando los pétalos, podemos estar hablando de en promedio entre 12 a 15 pétalos. Y algo que también caracteriza a la flor es que tiene una aureola generalmente de color claro. en todas las flores. Los colores son los siguientes. Esta, ni siquiera no sé cómo definir el color. De hecho es que es un color muy lindo. No sé si es un azul rey o un morado o un violeta oscuro, pero son colores muy especiales, son colores muy lindos. Y generalmente la planta, cuando está florecida, florece bastantes botones. No va floreciendo uno, fallece, después nace el otro botón y fallece. No, florecen, digamos que todos en conjunto y le da un aspecto muy especial a la planta. Los colores que podemos encontrar en esta planta son el morado, el lila, el blanco, rosado y también algunos matizados de naranja que la hacen ver muy bonita, muy especial. La planta es de un solo tronco, aunque acá no lo... A ver si de pronto acá lo podemos hacer notar. Permítanme, aquí yo la sujeto, no quiero que se me vaya a caer. Acá podemos notar, este es el tronco. Aquí creo que ya lo pueden distinguir. Digamos que por el follaje en la base de la planta, uno podría decir que es de bastantes tallos en su base, pero no. Lleva un tronco principal, un tallo principal y de este tallo principal se van desprendiendo los tallos auxiliares. Bien, enseguida vamos a ver los cuidados básicos de esta planta para tenerla bonita, para tenerla bien presentable. Seguimos. Bien, empecemos hablando de la ubicación de la planta. Esta planta es para ambiente de semi-interior, pero debe recibir muy buena luz indirecta del sol. Nunca luz directa. Recuerden, siempre luz indirecta del sol, pero muy buena luz. La planta no debe estar en semi-penumbra, ni tampoco en penumbra, no, para que la planta sea duradera, para que la planta esté generando follaje y por supuesto esté generando flores, la planta debe estar en un ambiente como en el que yo estoy, en este momento es de día, donde yo estoy en este momento haciendo la grabación, pero la planta siempre luz indirecta del sol. La planta tiene buen rango de comportamiento, de comportamiento entre los 15 grados centígrados a los 21 grados centígrados. La planta no debe soportar corrientes de aire fuerte, ni tampoco debe soportar el frío, ni mucho menos las heladas. En cuanto al riego, aspectos importantes. El primero, generalmente el riego debe ser de una a dos veces a la semana si la planta no está florecida. Si la planta está florecida, el riego debe ser a diario, y más aún que en el rango de temperatura que les comento, que va entre los 16, entre los 15, 16 grados a los 21 grados, si estamos cerca de la temperatura máxima, en este caso para ella, los 21 grados o de pronto los 22, diría yo, me atrevo a decir a los 23, más aún el riego debe ser a diario para mantener sus flores, que no se marchiten y que la planta esté en su máximo esplendor. Primero, es importante que el riego debe ser posible con agua de lluvia. De ser posible, recomiendo riego por capilaridad, o también podemos aplicar el riego por la parte de la base, pero en lo posible no tratar de mojar mucho los tallos de la planta en lo posible. Bien, en lo que tiene que ver con suelos, es importante que la planta lleve turba. En este caso sí recomiendo mucho que la planta lleve turba, porque la planta debe permanecer con el sustrato húmedo, y recordemos que la turba es ese gran sustrato de origen natural, que nos ayuda a mantener la humedad en los sustratos de las plantas. También, obviamente, tierra negra y cascarilla. En lo que tiene que ver con la aplicación de abono, si la planta está florecida, recomiendo aplicar abono cada 15 días. Ahora, si la planta no está florecida, y vemos que la planta está iniciando a generar botones, es el momento de hacer la aplicación de abono, y recuerde, mantener aplicando abono quincenalmente, mientras la planta permanezca florecida. ¿Cuánto tiempo dura florecida la planta? Generalmente son 60 días, un poco más, puede ser. Sí les comento que esta planta tiene un periodo de vida corto, pero para que sea duradera con nosotros, y tenga por lo menos más de los 60 días, más de los 90 días, 120 días con nosotros, es importante el riego, lo que les comento, siempre mantenerlo húmedo, de ahí que recomiendo la turba, y también es importante que la planta tenga una buena humedad, más aún si la planta la vamos a tener cerca a los 21, 22 grados centígrados, entonces la humedad debe ser frecuente para ella, en este caso, ¿qué recomiendo? Apliquen pulverización de agua a las hojas de la planta, por encima y por debajo, pero debe ser un chorro con el atomizador, un chorro muy, muy fino. ¿A qué voy con esto? De que no es bueno de que a la planta le queden gotas de agua muy gruesas, muy grandes, que la planta quede escurriendo en su follaje, porque vamos a tener presencia de hongos muy probablemente, y más aún que la planta en su sustrato debe permanecer húmeda, entonces la humedad del sustrato, más la humedad continua en su follaje con el agua escurriendo, es propicia para que haya presencia de hongos, entonces cuando vayamos a aplicar la pulverización, las nebulizaciones con agua, que sea un chorro muy fino, de una presión muy fina, casi como un vapor, y eso sí sería lo ideal para esta planta. Bien, el abono recomiendo que lo aplique, abono específico para plantas de flor de interior, ese es el abono que recomiendo para esta planta. Bien, vamos ahora con unas últimas recomendaciones en el segmento final. Bien, en este último segmento, ¿de qué les hablo? De plagas y enfermedades. Comencemos con enfermedades, hongos, entonces, les recomiendo lo que les hablaba en el anterior segmento, tener mucho cuidado con el riego de la planta, porque para que ella tenga un buen desempeño, tenga su máximo de florecimiento, que la planta esté en su máximo esplendor, necesita riego prácticamente a diario, y también lo que les comentaba, el factor humedad, que debe ser constante, si estamos en temperaturas por los 22 o 23 grados centígrados. Eso es propicio para que haya hongos. Entonces, ¿qué pasa si vemos, estar muy pendientes, de que si vemos presencia de hongos, quitar esos tallos que estén afectados de manera inmediata, para evitar de que el hongo se propague por toda la planta y la invada? Y más aún, que los tallos de esta planta, de la cineraria de flor, son tallos vidriosos, son más propensos aún para que el hongo tome ventaja sobre ella y la pueda acabar. En caso de que la planta llegue a estar muy invadida por los hongos, ¿qué recomiendo? Si ven que está muy afectada con el dolor del alma, recomiendo botarla. ¿Por qué razón? Esta planta ya para tratarla, que estando muy invadida por la presencia de los hongos, es muy difícil controlarla y se presta para que esta planta, estando tan enferma de hongos, por exceso de riesgo, se convierta en un vector para las plantas que tengamos vecinas a ella. Entonces, les repito, si ven que está iniciando presencia de hongos, quiten esos tallos y pueden hacer control de los hongos con bicarbonato de sodio. Les dejaré en alguna de estas esquinas, cómo utilizar el bicarbonato de sodio para el control de hongos. Pero no quiere decir que con lo que les estoy comentando, nos volvamos esclavos de la planta para vigilar si está con los hongos o no. Es simplemente cogerle el hilo, cogerle el ritmo a la planta para que con la hidratación la mantengamos bonita, la mantengamos sana, sin que nos pasemos de que nos vaya a atacar la presencia de hongos. En lo que tiene que ver con plagas, muy, muy delicada para la presencia de los áfidos. Si se nos llega a presentar los áfidos, podemos quitarlos manualmente. En caso de que veamos uno que otro por ahí, podemos hacerlo manualmente. Es una labor que requiere algo de paciencia, porque se necesita revisar hoja por hoja de que no haya la presencia de estos bichos. Pero si ven que ya es una presencia muy alta en lo que tiene que ver con esos áfidos, con esos pulgones, recomiendo aplicar jabón en barra, jabón del azul, que se puede disolver, hagan de calcular una cucharada de ese jabón, disolverlo en agua, en medio litro de agua, muy bien disuelto ese jabón, que es un jabón que generalmente es de color azul, o lo que se conoce generalmente acá en Colombia como jabón rey. Sé que hay jabones de este tipo en otros países de Latinoamérica, no sé cómo se llamen, pero acá en Colombia es el jabón rey que nos puede ayudar con ese aspecto. Es disolver una cucharada de jabón más o menos, en medio litro de agua, muy bien disuelta, y aplicarlo a toda la planta, y nos va a ayudar a controlar los áfidos. Requiere de tiempo, porque terminada la aplicación, no se van a morir los áfidos de manera inmediata, que es lo que me han preguntado, que si los áfidos y los pulgones quedan muertos inmediatamente, y no, eso no pasa. Es mientras los áfidos van teniendo contacto con el jabón, es cuando comienza a generar efecto ese producto, para ir acabando, para ir controlando la presencia de los áfidos. Es lo que tiene que ver con la parte sanitaria de la cineraria de flor. Bien, hasta acá lo que les quería compartir acerca de esta planta. Espero les haya gustado este video. Gracias por ver el video. Si les pareció interesante, por favor compártanlo en sus redes sociales, y suscríbanse al canal de Viveros Siempre Verde. ¡Gracias!